¿Dónde está la izquierda española? Entonces, estoy absolutamente convencido que cada día que pasa esto lo saben más los andaluces y tienen conciencia de ello. Dicho esto, hasta que las elecciones no vengan, yo es que ya no me creo nada, porque todos fallan. O sea, a mí cuando yo veo a alguien que dice, no, es que lo ha clavado, es que ha dicho que... Llevan desde las tres últimas o cuatro últimas elecciones, llevan sin clavar lo que va a salir, desde que decían precisamente que en Andalucía el CIS famoso, donde a Vox le daba cero, y sacó un buen resultado. Yo lo que tengo muy claro es que el ascenso de Vox es obvio, que la gente está cada día en la calle más quemada, más disgustada, que hay unos problemas salvajes y que en septiembre estos problemas se van a agudizar muchísimo a nivel nacional. Yo creo que la jugada de Moreno Bonilla ha sido, antes de que caiga, porque va a caer para todos, la bomba nuclear de la economía y todo lo que va a pasar a partir de septiembre, bueno, pues voy a intentar salvar los muebles todo lo que pueda, porque eso es lo que va a pasar. Y probablemente lo consiga, pero desde luego estoy convencido de que no va a ser sin el apoyo de Vox. Y que esta vez Vox sí va a entrar como en Castilla y León en el gobierno y no va a ser como en Madrid, porque el ascenso es obvio. Entonces, ¿dónde las fuerzas se tienen que compensar? La izquierda, no sé, imagino que tú pensarás que va a hacer muchos votos y va a sacar, pero, en fin, yo creo que después de los años de gobierno del Partido Popular, creo que ya todo eso de miedo que la izquierda habéis metido, la izquierda mediática, vais metiendo a que gobernaba el PP, porque es que ahora es la extrema derecha lo de Vox, pero es que recuerdo que es que habéis hecho cordones sanitarios vosotros al propio PP, y que cuando la gente ha llegado al poder el Partido Popular... ¡Gracias!